Tengo que correr Hola amigos de Youtube Aquí estamos Pues en un En un lugar abandonado Yo he venido aquí Para grabar el video Porque muchas personas de Del centro poblado Me han dicho que por este lugar penan Por este lugar Se aparecen cosas paranormales Sobrenaturales Entonces Pues yo he venido a grabar sola Bueno no se ve No tengo luz No tengo nada Solamente tengo mi celular Porque la verdad no quiero hacer mucho desorden Ante la naturaleza Para que vaya a parecer algo Estamos aquí Ya Son aproximadamente Como a las 6 y media Y bueno Pobladores me han dicho que Diablo Cosas así Salen más que nada Al atardecer Justo al momento Que va a llegar la noche Y ahorita estamos La verdad A las 6 y media La verdad La verdad La verdad He venido sola Para observar Alguna presencia Paranormal Y bueno Aquí solamente podemos ver Cerros Y bueno Una estrella Una sola estrella Árboles Árboles de eucalipto De pino Y bueno Estamos Estamos viendo aquí La constelación El cielo Está corriendo un poco De viento Y bueno No Hasta Las estrellas Hay un silencio Muy profundo Solamente Estoy escuchando Mucho miedo Y bueno El viento un poco Bueno Aquí estoy esperando Ya son La verdad Como a las 6 y 57 Al parecer Algo se está Aproximando Allá Algo se está Aproximando Tengo que correr Aproximando 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 Gracias.